... Un rastrillaje, si se quiere, con una labor institucional... ...Más, aquí a Niesbier. ...Mohamadi y ahora llegará el turno del himno argentino. ... Argentina. Francisco Gómez, el arquero de Racing. Prolijo del fondo, organizado. El toque entre los centrales, dando vuelta. La salida prolija. El juego organizado desde los centrales. La juega Garnacho, quería profundizar para Romero. Le queda a Soulet, puede venir el primero. Tocaron para Luca, tiró Romero. Lo erró Romero, era buena. Era buenísima para la nación de Italia. Porque resuelve muy rápido. Acá, este pase para adentro, disimulando a dónde iba la asistencia. Y de primera, Luca Romero ya tiene... ...de Soulet es el dato distintivo de esta... ...engancha y toca para Infantino. Se acomodó Infantino. La dejó para Soulet. Soulet para Garnacho. Arriba. Ha sido por la derecha, con aquel centro de Giai. Y el... Un plan defensivo ante la salida organizada permanente de Argentina. Es tratar de presionar con los jugadores argentinos de espalda. Tiene Luca, engancha. Devuelve al medio, va para Soulet. Toca al Soulet. El pase que no es bueno. La recuperación ahora. La descarga para que la tenga Soulet. Ya la toca el zurdo. Va el jugador de la Juventus, Matias Soulet. El toque desde el córner fue para atrás. Y acá la tiene Giai. Vuelven para Soulet. Claro, es zurdo Soulet. La gambeta, el pase atrás. Ni copas, ni copas quería. Va Soulet. Le robó la pelota. Primer tiempo favorable, claramente favorable. Peruana, el compromiso frente a la selección de Estados Unidos no está ahora. Acá la tiene Soulet. La levantó Soulet. Pero esto va a empezar a aparecer. Hay varias selecciones que cuentan con ellos. Y acá se viene, en el área Soulet. Engancha. Ahora tiene la pierna zurda. Queriendo enganchar para el otro lado. Ahí estaba. Lo iba a hacer en algún momento. Ya la jugaron con Garnacho. Está Garnacho. Garnacho para definir. Garnacho ganchó. Y el remate termina dando. En alfaraje llegó Justito. Otra vez. Bien Garnacho. Juega rápido Argentina. Fijate cuando estaban todos distraídos. Esa pausa hizo pasar de la... Garnacho. Garnacho y el centro. Hay un desvío. Soulet de cabeza que no puede. Lucas Romero la pelea. Qué buena de Romero. Está el primero de Argentina. Bien el Romero. De Arabia en este segundo tiempo es... Cuando apenas recupera, tirarle rápido al nueve. La terminó perdiendo el 23. La domina Soulet. La domina Giai. Hay una mano. Estaba la Argentina nuevamente con Gernalnik. Va para Soulet. A las manos del arquero. Limpiando allí, muy bien el jugador de Villarreal. Antes ante Lanús, con el relato de Fabi Taboada. El comentario del Doc Erbella y Ale Rusal en campo de juego. Partidazo y muchos chicos que obviamente están en la órbita también de Mascherano. Tuvo mucha participación en reserva. Menos en primera, pero mucho. Acá la tiene Thiago Gernalnik. La metida para Soulet. La tiene Buenanote. Cuando quiso engancharlo, frenó justo el cabeza Buenanote. Ya le queda al zurdo Soulet. La tira muy bien para Agustín Giai. Y corre el de San Lorenzo. La pide Santi Castro. Viene Giai. El centro al área. Las manos del arquero. Acá se viene Giai. Ataca a la Argentina. La busca Buenanote. La levanta para Soulet. El predominio durante casi todo el partido va a generar hasta incluso un cansancio. A la selección argentina que muchas veces está descompensada defensivamente. Para levantarla. Tocando con Soulet. Engancha Buenanote. Acá va el número. Ayer. A Francia. Viajaron. Se entrenaron el jueves. Quedaron concentrados. Otra vez. La Argentina que va en ataque. Con Soulet. Para la zurda. Engancha. El remate. Pica la pelota. Se va por un costado. Habrá salido y corresponde para Almer Mech. Con menos situaciones de riesgo. No tantas como en el primer tiempo. No tantas como en los primeros cinco minutos de partido. Soulet quedó un poco abierto. Ganaba medias. Buenanote quiere. Sanabria que toca. La deja para Soulet. Soulet que descargó. Va con Castro. La Argentina. Y acá va Sanabria. En el área. Pase al medio. Con Soulet. Le queda el remate. Para que defina. Tiró. ¡Oh! Impresionante. Eso que le dio mucha frescura. Este de Sanabria. Este de Sanabria. El cabezazo le queda a Soulet. La línea. La línea. Engancha número 20. Derecho. ¡Dale! Pues falta esto. Bueno. Y le salva la infracción. La Argentina gana. Uno a cero. Y le salva la infracción. Y le salva la infracción. Y le salva la infracción. Y le salva la infracción.